En México, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Y según datos del Inegi, en 2023 la tasa nacional de suicidios fue de 5.8 por cada 100.000 habitantes. Los hombres siguen siendo quienes representan el mayor porcentaje de suicidios en el país. Especialistas señalan que entre los factores que impulsan estos casos están los trastornos mentales no tratados, el consumo de sustancias y el desempleo. En 2023, el estado de Veracruz registró una tasa de suicidio del 4.3 por cada 100.000 habitantes, una cifra que, aunque inferior al promedio nacional, ha crecido de manera alarmante. Tenemos incremento, la estadística nacional es que seguimos en la alza del suicidio, no se está en total logrando la prevención. De acuerdo a la Secretaría de Salud, la entidad veracruzana registró más del 40% de los suicidios entre personas menores de 30 años. En muchos casos, la falta de atención psicológica y el estigma asociado a la salud mental ha contribuido a que los jóvenes no busquen ayuda. Otro grupo vulnerable lo representan las personas de la tercera edad, en donde se reportó un aumento del 20% de personas que se quitaron la vida entre los 60 y 65 años. De intentos siempre vamos a tener una tasa elevada, porque son todos los reportes que tenemos de todos los hospitales. El suicidio es un fenómeno que contempla una variedad de factores. Entre los más comunes se encuentran problemas de salud mental, violencia y pobreza, violencia generalizada, pobreza extrema y consumo de drogas y alcohol. La violencia podríamos decir que es el factor más predisponente para ello. En Veracruz, el número de psicólogos y psiquiatras en el sistema de salud pública es limitado y la mayoría de la población no tiene acceso a un tratamiento adecuado. Las cifras de 2023 y las proyecciones para este 2024 muestran que el suicidio sigue siendo un problema crítico que afecta a millones de familias. La atención oportuna y los recursos adecuados pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes se enfrentan esta silenciosa agonía. Sara Landa, Meganoticias.